Con la capacitación de 17 supervisoras y supervisores de zona en Baja California Sur iniciaron los trabajos para fortalecer el servicio de educación especial de más de 7.000 niñas, niños y adolescentes, informó Julieta Espinosa Trasviña, jefa del departamento de esta modalidad educativa. Apuntó que este programa que diseñó la SED Federal se suman las acciones que la Secretaría de Educación Pública realiza de manera permanente, con el objetivo de complementar que los servicios a estudiantes con alguna discapacidad sean de calidad y siempre procurar la atención según las necesidades de cada educando. El Programa Federal de los Servicios de Educación Especial es un programa a nivel nacional para los 32 estados. Se dirige a todo el personal, pero básicamente a los servicios focalizados, de alguna manera se beneficia a todos. Hoy iniciamos aquí en el estado de Baja California Sur el programa federal con una capacitación a los 17 supervisores de las zonas, desde Guerrero Negro hasta Cabo San Lucas. Por supuesto que este programa a nivel federal se suma a las demás acciones que hace la Secretaría de Educación Pública Estatal. Es un complemento al trabajo de capacitación y de equipamiento que recibimos por parte del gobierno del estado. Mencionó que en las capacitaciones se brinda información a maestras y maestros sobre el manejo de equipo y materiales didácticos, así como la aplicación de estrategias para reforzar el desarrollo físico, emocional e intelectual de las alumnas y alumnos que presenten discapacidad o aptitudes sobresalientes. Espinosa Trasviña agregó que con este programa se culmina a mediados de febrero de 2023 y posteriormente se elaborará un informe con base en los resultados de una evaluación que medirá la eficacia e impacto de los capacitadores, así como el logro de las metas trazadas.